Aquí estoy yo, hello, hello, con María de los Ángeles, o sea, se llama María de los Ángeles, no que es María de los Ángeles, sino aquí vive ella en Las Vegas y a ella le están pasando muchas cosas muy raras. Ella siente espíritus en su casa, ¿no? Y ella quería compartir con todos ustedes por medio aquí, ¿no? De este video, qué es lo que le está sucediendo y aquí estamos platicando qué es lo que se puede hacer en este caso, ¿no? ¿Verdad? María, platíqueles qué es lo que a usted le pasa en su casa. Bueno, hace 15 años yo compré esa casa y no la vité hasta los dos años porque me la estaban poniendo piso, le quité toda la carpeta y todo eso. Y el primer día que yo la vité, estaba en una esquina, me iba, llegué de trabajar a las dos de la mañana y en la mera esquina, que apenas se me iba a acostar, mi dormida estaba, cuando yo vi en la mera esquina el demonio y tenía los ojos en lumbre y todo y las uñotas y todo eso, empecé a rezar yo la magnífica y no se iba, no se iba. Entonces, yo tenía un bastón ahí al lado de mi cama y le dije, si no te vas, le dije, ahorita te voy a dar, no te tengo miedo. En el rabo. Sí. Le iba a dar en el rabo. Ajá, ajá. Y le dije, entonces, si no se iba y seguí rezando, pues así pasó unos días y le platiqué a mi familia y pues no me creían porque dicen, no puede ser. Pero luego se vino a vivir conmigo un nieto y lo mismo salió corriendo en la noche, que lo vio ahí en la mera esquina donde yo lo vi. Siguió pasando, la esposa de él la vio también, lo vio. Vio el demonio. Sí. En su casa. En mi casa. Y luego mi hija la grande y luego mis nietos, son cuatro nietos, lo vieron también, no quieren ni subir para arriba porque ellos dicen que lo ven y que lo ven. ¿Cómo que no? O sea, los nietos no se quieren subir para arriba de una casa. No, duermen abajo. No, no, no. O sea, usted tiene una casa de dos pisos. De dos pisos. Y los nietos sienten algo arriba. Y no se suben para arriba. Incluso los niños chiquitos de ellos, de meses, se quedaban, se quedaban mirando así y lloraban. O sea, ellos no hablan, pero se quedan mirando. Entonces, toda la gente que ha ido a mi casa, dicen que sienten muy feo ahí. Y yo me acuesto. Sienten espíritus. Espíritus. Entonces, yo me acuesto en mi cama y un día, varias veces, abajo de la cama, aullaban así como si fuera un lobo. Pero se me enchinaba todo el cuerpo y no podía casi yo ni hablar. Y hay veces volteaba, yo me acostaba y volteaba, abría los ojos y ya miraba cosas ahí al lado. Miré hombres y muré mujeres como niños chiquitos. Tiene entonces muchos espíritus en la casa. En la casa. Sí. Entonces, este, yo ya no hay que hacer, este, duermo. Y dice usted que se le suben encima. Sí, se me suben encima en la cama. Y veo de diferentes. He visto hombres así sentados al lado mío, como con una sotana negra y la persona morenita, delgadita, el hombre, así. Como los de los jueces, como esa sotana que tienen los jueces. Así, así los he visto. Entonces, se ven de diferentes y en la noche, se oye cómo tiran las cosas. Y subo y no es nada. Pero lo siente usted subiéndose. Sí. Sí. Y bajando. ¿Cómo que bajándose de la cama? Sí, para más. Así. Ah. Así. Entonces, yo ya no puedo dormir, padre. Y es un estrés. Me la paso sin dormir porque siento que en cuanto me duermo están ahí arriba de mí. Y no nomás yo, mi hija. Mi hija a veces sale gritando ahí, mamá, mamá. Hay alguien aquí. Bajamos y no hay nadie. No hay nadie. Es una cosa bien fea que ya no se puede. Y hay muchos pleitos ahí entre yo y mi hija porque de la nada ya estamos, este... Ella me está atacando. Entonces, yo ya estoy viendo cosas que no están normales. No están normales. Yo ya he hecho de todo lo que me han dicho. He quemado de esa salvia con incienso, de todo. He quemado y paso por la casa. Rezo. Yo rezo mi rosario todos los días. Todos los días. Mis oraciones a las tres de la tarde. Le rezo a todo. Al Señor de la Divina Misericordia. Al Señor de la Divina Misericordia. Siempre le rezo. A San Judita Estadeo, a San José. ¿A qué no le rezo? A todos los santos ha rezado. Tengo mis rosarios que le he comprado aquí en cada esquina. De la cama, en la puerta. Bueno, yo ya. Ya está usted, pero bien desesperada. Pues déjeme explicarle y también a todos. Porque esto pasa mucho. Que hay espíritus metidos en su casa por X razón. A lo mejor alguien murió en la casa. Pero era nueva. Bueno. Sí, pero el terreno era. Lo que sea, ¿no? Uno no sabe. A lo mejor los que estaban construyendo metieron algo. No sabemos por qué. ¿Ok? Si en 15 años no los han matado esos espíritus. Quiere decir que no son espíritus malignos. ¿Ok? Solamente están llamando atención a ustedes. ¿Ok? Se les suben ellos en la cama. Sí. ¿Ok? Están llamando atención. Porque hay un mundo en medio de este mundo y el cielo. Nosotros en el mundo católico lo llamamos el purgatorio. O sea, en medio existe. Ajá. Esos espíritus no han pasado. ¿Ok? A la eternidad del cielo. Lo que llamamos nosotros la vida de Dios. ¿Ok? Están entendiendo ustedes. ¿Ok? Y ellos están llamando atención de usted para que ustedes hacen, hagan oraciones por ellos. Y no les deben de tener miedo. No, padre. ¿Cómo? Yo sí, ya no soporto. Siento que hasta me va a dar un infarto. Pues por eso usted está dándole entrada. Nada. Usted no sea tan terca. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Porque usted se va a acabar con todo esto. Por favor, ¿verdad? Pero mire, padre. Comenten ustedes, ¿no? María, no debe de ser, no debe usted ser de cabeza dura, sino tratar de escucharme de lo que yo le voy a explicar. Ok. Ok. Por favor, que estos espíritus, si no la han matado en 15 años, no son espíritus malignos. Ellos no le van a hacer ningún daño. Y el susto que usted permite entrarle, está acabando con usted. Usted misma se está dañando. De que hay espíritus ahí flotando. Hay. ¿Y qué? Si yo me cubro con la sangre de Cristo, me pongo el aceite bendecido, exorcizado, tengo mi sanbenito, no me va a pasar nada. Si estamos con Cristo, aunque haigan espíritus, no me van a hacer nada. Y si me están tratando de asustar, no es tanto el asustar, sino llamar atención para que usted con sus oraciones les ayude. En el segundo libro de Macabeos, ahí dice que los que se han muerto todavía no han pasado. Lean ustedes, lean ustedes, en la Biblia católica, porque en la Biblia de las otras religiones no existe ese libro, del segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Lean ustedes, ¿ah? Donde las personas que se han muerto están pidiendo oraciones, que nosotros les ayudemos. Entonces, esos espíritus que están en su casa, ellos están pidiendo a usted, María, que usted les ayude con sus oraciones de usted. Y que usted no les tenga miedo, usted se está dañando mucho, como muchos de ustedes se dañan mucho, cuando ustedes permitan que esto los llene de miedo, que les robe la paz. Cristo nos vino a traer la paz cuando yo tengo a Cristo. Él me está protegiendo. Yo voy a estar bien. ¿Me está entendiendo usted? ¿Ok? ¿Y qué piensa de todo lo que le estoy diciendo? No, está bien. Está bien porque yo siempre rezo con ellos y siempre les digo, si ustedes necesitan algo, yo les voy a rezar. Pero déjenme en paz. Yo les rezo a ustedes para que ustedes se vayan y descansen en paz. Yo les rezo. Pero a lo mejor ellos quieren estar en su casa. Sí, pero yo no los quiero ahí. No, padre, yo no. ¿Pero cómo? Yo no. Pues ahí está su problema. ¿Por qué usted no los quiere ahí? No, 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 yo no, la mera, ¿verdad? Fíjese que un día mi mamá acaba de morir. ¿Por qué es así usted? No, no, no. Mari. No, padre. Acéptelo, si ellos quieren estar en su casa. Yo vino mi mamá de recién muerta, ella vino y se me acercó a un lado en la cama y me dio un beso en la frente. Y yo la vi, pero estaba recién muerta ella. Y yo le dije a mi madrecita, le dije, me da miedo que vengas. Pues eso, el miedo es del demonio. ¿Cómo le va a dar miedo a su propia madre? Sí, pero ya están juzgadas en... ¿Cómo? De otro mundo. Ya no es lo mismo que ver las... Dios no juzga a nadie, Dios es amor. Sí, pero... Están en medio, no, se llama la purificación que están pasando, no, y con nuestras oraciones nosotros les ayudamos. No, mi abuelito a mí me visita. Sí. No, mi abuelito que se ha muerto, él me visita mucho también. Yo tengo mucha comunicación con diferentes santos. Sí, pero miren, lo que yo oigo, lo que yo oigo son cosas... Yo he ido a bendecir una casa y estoy bendiciendo la casa y se movió, se movió la estufa, no, los botones en la estufa del gas se empezaron a mover y también se prendió la llave en el baño, en la regadera. Y todos en la casa bien asustados y me miran a mí y me dicen, padre, ¿qué hay que hacer? Y yo dije, pues ¿cómo que hay que hacer? Orar, cubrirnos con la sangre de Cristo, vamos a estar bien. Eso de que hay espíritus, no, hay espíritus, obviamente, pero cubierto, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, no me va a pasar nada. Usted dice que usted iba, ¿qué? Ah, un día yo estaba acostada y yo casi no me duermo porque el sueño lo tengo muy lidiante. Ya me iban arrastrando así para abajo, mire, y ya estaba con los pies colgando. ¿Cómo? De la cama. ¿Pero quién? Pues ¿quién ha de ser ahí los espíritus? Y yo tengo mi Cristo que usted me dio grande allá en la puerta, donde quiera los tengo, donde quiera tengo mis santos. Yo le di muchas cosas a usted y le voy a dar más. Entonces, este, acuérdese que usted dijo que iba, me podía ir a hacer un exorcismo ahí para sacar todos esos espíritus. Bueno, si son malignos, se sacan espíritus malignos, pero yo no veo que son malignos. No le han hecho ningún daño a usted. No, usted misma se está haciendo el daño, Mari. Le estoy tratando de explicar, por favor, entiéndame. ¿Ok? Usted con el susto, con el miedo. Mi casa, vaya a bendirse, mala. Pues, mire, no, solo porque... Yo le voy a pagar, padre. Yo le voy a pagar, yo le voy a pagar. No soy prostituta para que usted me compre, ¿ok? No, pero padre. A mí nadie me compra, ¿ok? Yo sí voy a su casa, yo voy gratis. Yo no cobro. Las bendiciones no se cobran, ¿ok? La gente me viene aquí, todos me dicen, no, padre, no te doy 500 para que me hagas esto, me hagas el otro. El padre Adam no es un prostituto, ¿ok? No, a mí nadie me compra. Yo lo conozco. Yo no me vendo. ¿Cuántos años tiene aquí, padre? Yo desde la Santana, la primera. ¿Cuántos años duró en la Santana? En la Santana nunca estaba. Sí, ¿cómo no? No, mire que sí. Y eso es la de San José. A lo mejor me está confundiendo usted con otro. No, ¿qué confundiendo? El padre Adam, el molaco. Está bien. No, después, no, estaba en otras iglesias, pero ahorita estoy aquí para servirle. Y si usted quiere que yo vaya a su casa, no más me tiene que decir, padre, no, dígame el día y todo eso, y yo hago el espacio para ir a su casa. ¿Yo estoy todos los días ahí o no trabajo? No trabaja. No. ¿Anda hinchada en la casa? No, hinchada. Haciendo mi cúcer ahí de comer y todo, limpiando. Tengo mis pájaros ahí todo el día. No, no. Entonces, es bien chambeadora usted. Bien trabajadora, padre. Ay, qué bien. Y bien católica, ¿eh? Oh, sí, usted es muy católica. Muy católica, sí. Qué bien. Sí. No le han tratado de cambiar. No. 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 Ah, no, me hablan así, ya ve que la gente agarra los teléfonos y un día me hablan de los testigos de Jehová y ya me entra. Le digo, con mucho respeto, yo soy católica. ¿Y qué le dijeron? Pero mire que acá nosotros estamos salvados y las de ustedes no, se lo agradezco mucho, pero... Esa gente me da cosa. No, o sea, ellos dicen que solamente 144 mil personas se van a salvar y todos los demás se van a ir al infierno. Y yo digo, si solamente 144 mil personas se van a salvar, como dicen los testigos de Jehová, ¿pa' qué anden tocando más puertas, buscando más competencia? ¿Pa' qué anden buscando más competencia? Si solamente 144 mil se van a salvar, ¿qué tarrugos? Buscando más competencia. Dios no manda a nadie al infierno. Dios vino a salvarnos, a traernos salud. Sí. ¿Verdad, Mari? Claro que sí. Dios es amor. Dios, yo siempre, todas las mañanas... Y usted va a estar bien. Mis enfermedades, me acaban de encontrar prediabetes, tengo alta presión que no me la pueden controlar, me acaban de operar esta pierna, el jueves es 8 días. ¿Pierna o pata? Bueno, de aquí, arriba, algunas venas que tengo. O arriba, pensé que de la patita. No, de... De la patita está bien. De las arterias, de las arterias. Y este, y siempre digo, Señor, yo estoy en tus manos, que se haga tu voluntad. ¿Y tiene marido? No. ¿No? Yo estoy desde hace 45 sola. ¿De veras? Me dejó cuando yo, mis niñas tenían unas 6 años y la otra 10. Y las sacó adelante usted sola. Las saqué adelante yo sola. Usted es una guerrera, Mari. Yo soy... Ay, y si usted... Vendía tamales, elotes allá en California. Antes de venirme yo para acá, yo era vendedora de esas. Y bueno, mire, si usted sacó sus hijas adelante y todo este tiempo ha estado luchando, que usted no puede luchar en contra de unos espíritus, claro que sí. No le va a pasar nada. Agárrese de sus... ¿No? ¿Sabe de qué? Sí. ¿De qué? Agárrese de las pelotas y seguimos adelante. ¿Verdad? Sí. Todo va a estar bien. Si Dios conmigo quiere en contra de mí. Sí. ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes de esto? La gente es muy... ¿Por qué no están comentando ustedes? Yo no sé qué ondas. ¿Ah? Por favor. Comenten, pues. Están conectados, pero no comenten. ¿Por qué la gente no comenta, Mari? Porque la gente hay veces no cree en eso. ¿En qué? En lo que uno dice. ¿De qué? De los espíritus. ¿Pero a usted qué le importa? ¿Qué piensa la gente? No, a mí no me importa. Yo... ¿Le pagan los biles? No. No. No creen en los espíritus hasta que les aparezcan en la casa. Y después ¡Corren! Con el padre Adam. ¡Uh! ¡Uh! Sí. ¡Uh! ¿De qué existen los espíritus? Sí, porque yo lo veo en la tele. En unas mansiones que sacaron ahí en Hollywood. Oh. De los millonarios. Que una vez andaba allí caminando el dueño, le dieron una patadota y lo aventaron. Aquí dice una señora, se llama, no, dice un señor Miguel Ángel que usted necesita marido y él se está ofreciendo. Ay, no. Yo esas cosas yo no, señor. Hasta pretendientes le van a salir de este video. No, mire, yo si yo hubiera querido, yo lo hubiera realizado, pero a mí siempre me enseñaron a trabajar y a salir adelante. Yo no soy de las personas que andaba buscando marido y todo. Si yo hubiera querido, yo estaba joven, 32 años. Quedé yo joven. Yo no. Yo me dediqué a mis dos hijas. Tengo seis nietos y cinco bisnietos. Mmm. Pero eso que tiene que ver con tener un marido. No, no, no. ¿Para qué, mire? Si la primera vez le fue bien, le fue mal. ¿Qué fue? ¿Para qué anda buscando yo otra vez el mal? Yo vivo muy tranquila en mi casa. Trabajo para mí. Bueno, dice que vive tranquila, pero tiene espíritu. Ah, no vuelvo a eso. Esa es la cosa. No da de venderla, no hace irme para otro lado. Pero ahorita todo está bien caro para vender mi casa. Oh, sí. No alcanzo ni a pagar la de la otra y ¿para qué me voy a drogar así? No, eso sí. No, usted es de las mías, Mari. Sí. Usted me cae tan bien. Usted también, padre, porque yo ya tengo muchos años de conocerlo. No, de veras, ¿no? Y vamos a hacer una cita para que yo vaya a su casa. Ok. A mí me gustan tamales. ¿Sí? ¿De cuáles? Ay, pues. Mire, yo sé hacer de todos. De hoja de plátano. ¿De veras? Sí. Ay, usted es de las meras. Sí, y de chile verde, de chile de puerco rojo, de rajas con queso. ¿De veras? De piña. Ah, no, no sé. Ay, ¿y de olote? Ah, de esas de maíz. Sí. De tierno. Ajá. También las sé hacer lo único que yo no tengo el molino. Mmm. Porque ese se tiene que mover. No, claro. Porque en la licuadora no sirve. Queda la pura agua, se sale y le queda el puro pellejo ahí. No, eso sí, no. Y los que venden, padre, que usted los ve muy esponjosos, es porque les ponen harina. No, y también les ponen royal. Sí. No, y de eso no sirve. No, no. A mí no me gusta. El de elote es de puro elote. Exacto. O sea, le ponen un poquitito de sal, así para que quede, y ya. Y luego yo... Es que la gente no sabe. No. Las mujeres de hoy no saben. No saben. Y dicen, ¿es mexicano? No, mexicano. Yo era vendedora de elotes, de tamales, de elote. Fíjese, cuando yo llegué a California, usted no más lo va a creer, que yo abrí el mercado del elote, pero con mayonesa y queso. ¿Ya? Antes nomás lo vendían así cocido. Así ya. No, yo con mayonesa, queso, todo, ralla y su chile. Yo abrí el mercado allá. Pero dos veces me llevaron. Ustedes de las mías, Mari, de veras. Me llevaron a la corte porque le piden el permiso. Ah. Y no tenía yo permiso. Yo me salía a vender a los departamentos. Pero la gente es mala. No, la gente es mala. ¿Cuánto lo ven? La gente es envidiosa y celosa. Y yo... Y la misma gente latina hace eso. Exactamente. Le dan una patada en el trasero. Mire, padre, ayer nada menos estaba yo allí en una casa que tenía de renta, que me la destruyeron. Oh, sí. Y me parqué allí en la banqueta. Y llegó un señor así, se parquea donde, al lado de mi casa. Dice, ¿es tu carro? Le digo, sí. Dijo, quítate, por favor, de ahí. ¿Usted se orilló? Y me orillé. A la orilla. A la orilla. Y le dije, cuando tú te mueras, te vas a llevar el pedazo de banqueta. No era mi dinero. Banqueta es la orilla. La orilla. Es que en México no dicen banqueta. No. Dicen la orilla. La orilla. Que te orillas a la orilla. Ah. Y digo, aquí todo les molesta, padre. De todo lo van a matar a uno. Aquí ya no puede uno ni ponerse en la calle porque ya el que vive ahí ya le molesta. Ay, Dios. Y por eso le digo, padre. Yo sé hacerle todo. Yo he trabajado mucho. Trabajé muchos años en los casinos. Dos trabajos. ¿Qué era en el casino? Coctelera. Homeskeeping. Hay una señora que viene aquí que es coctelera. ¿Sabe qué es eso? Sí. ¿Qué? Las que andan ofreciendo el vino, las bebidas ahí en las máquinas. Y tienen que andar en minifaldas. Ajá. Sí. Nunca. No, sí. Hay de todo. Hay de todo, padre. Pero la... Oh, dice Nancy que debo de poner mi canal de cocina. Claro, yo soy tremendo cocinero. ¿No me han visto ustedes? Padre, vamos a poner... Yo sé de todo. Padre pone su cocina polaca. Yo hago un guacamole tan rico. De vidas. A ver, ¿cómo es el guacamole? ¿Cómo es el mexicano? Claro, pues está hablando con un mexicano aquí. Ajá, el polaco. La cigüeña se equivocó conmigo. Sí, yo sé hacer... No, me quería dejar en México, pero... Muchas costadas. Me dejó en Polonia, pero después terminé yo en México y mi corazón es mexicano. Mexicano. Como mi paisano San Juan Pablo II dijo, no me voy, pero no me voy. Mi corazón se queda. Mi corazón se quedó en mi lindo Michoacán. Arriba México. Me encanta. No, México. Como México no hay dos. Ay, sí. ¿Usted tiene papeles? ¿Puede ir? Sí. ¿De vida? Yo soy ciudadana aquí. ¿Y no tiene marido teniendo papeles? No. De tantos que aquí vienen conmigo y dicen, padre, búsqueme una con papeles. No, no, no. Ajá. Mire, padre, yo... Y usted tiene casa. Sí. Pronto se puede usted agarrar un marido. Ay, no. Con papeles. No, no, no. Usted pronto hay candidatos por donde quiera. No, padre. Uno tiene papeles. Mire, cómo están los artistas ahí demandándose los millonarios esos de Hollywood. No. No, pero de veras. Y tiene casa usted. Sí. Pero no, nunca. Yo dije... ¿Tiene troca? No, carro. Ah. Yo dije, padre, que yo, si Dios me dio uno y me lo quitó y... No, mire, aquí dice Chalito. No, no, le, eh, eh, dice Chalito, no, le dejó su número para que usted le marcara, no, que quiere salir con usted. Aquí dice. No, le digo, le están saliendo bien muchos pretendientes. No, no, yo no. Eh, yo, este... De veras. Cuando yo quedé, le digo, tengo 45 años sola. Y mi papá cuando murió me dijo que, que yo me buscara. Dijo, si le sale una suerte, por ahí hágalo. No, ya no. Si no lo hice, cuando le digo, tenía 32 años que quede sola. Pero se ve bien, bien usted, es muy bonita. Sí, pero no. Bien arregladita, delgadita, todo. Yo ya no. No, bien joven usted. A mí, a mí me gusta mucho pasear. No, se pinta el pelo y todo. Sí, no. Eh, yo soy... ¿Sola se pinta o va a uno? No, yo voy al salón. Oh, wow. Al salón, al salón. Wow. Pero tengo otra hermana que también se quedó sola, el marido también, y estamos nosotros, ella también, su niño chiquito le quedó de ocho meses, ahorita tiene 30 años. No, o sea que no. No hablo de nadie. En mi casa, buenos días, si me contestan, dicen, no, subo adelante. ¿Cómo que no le contestan en su casa? Digo, porque hay gente que le da algún día afuera a la gente, el vecino, y pues digo, bueno, yo siempre saludo. Si no me contestan, bueno, pero siempre saludo. ¿Hay gente que no le, no la saluda? No, no. Tengo unos vecinos de Canejo, sí. También mula la gente. Les dicen, buenos días, se voltean, bueno. No me digan. La gente es bien mula. Ajá. Wow. Sí. Qué mala gente. Ah, sí. Y por eso le digo. Bien mula. Ay. Por eso, y nosotros somos cinco mujeres, hermanas y dos hombres porque ya dos murieron. Seamos muy unidos. Muy unidos. ¿Usted de qué estado es? De México. No, pero ¿de qué estado? ¿De Michoacán? No, soy del Distrito Federal. Oh, es de DF. ¿Sabe qué significa DF? No. ¿Cómo que no? ¿No sabe qué significa DF? No, no. Defectuoso. Ah, es verdad. Sí, yo soy del Distrito Federal. Ay, fabuloso. Sí. Bueno, Mari, pues saludos a todos. Igualmente, padre. Había gente esperándome, ¿no? Ahorita. ¿Había gente esperándome? No sé, padre. Ah, bueno, pues vamos a ver. Ok, Mari. Entonces, padre, ¿cómo? Hacemos una cita para que yo vaya a su casa. ¿Sí? Sí. Ahorita, venga. Y me dijo que me iba a dar un, ¿qué? Una, ¿o cómo? ¿Qué? Una, una, un aceite, un agua, no sé. ¿Que no agarró el paquete? Ya me lo acabé. ¿De veras? Sí. Ahorita, ahorita le ayudamos. Ok, no se preocupe. Ok. Aquí tengo yo agua bendita, mucha. Ya agarró la agua bendita pascual. Este es el último fin de semana que se puede agarrar agua bendita pascual. ¿Ok? Porque es pentecostés, para que vengan. Miren cuánta agua bendita, no, pascual, vamos a tener para todos ustedes aquí. Ok. Mucha agua bendita pascual, para que todos vengan. Ok. Ok, fabuloso. Ok. Ok. Venga, Mari. Ok. Graciela, ¿hay más gente? Sí, pan. Ok. Ok, sí, fabuloso. Ok. Venga, Graciela. A la señora te la atiende. Ok. Venga, así. Ok. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Podríamos hablar con nosotros también desde California. Sí, no sé qué tal atrasado estoy con las citas. ¿Tiene cuatro citas enfrente? Cuatro citas, sí. Pero si esperan, si tienen tiempo, me esperan, claro que sí. ¿Cuánto sería que esperaran? ¿Cuánto sería que esperáramos? Pues no sé cuánto van a durar, pero ustedes si esperan, con mucho gusto los atiendo. Yo tengo tiempo. Porque venimos desde California. Fabuloso. No hemos ni comidas, derechito nos venimos. Pues pueden ir a comer y regresar, ok, porque hay cuatro citas enfrente de ustedes. Pero vayan, mi joven. No, mejor nos esperamos, no queremos perder. No, pueden ir a comer y yo los espero. Estoy aquí hoy hasta bien noche. No, no me voy a ir a echar hasta que los atienda, ok. Está bien, padre. Vayan, coman y denme chance con las otras personas y los espero, por favor. Allá lo esperamos. ¿No que van a comer? No, aquí lo esperamos. ¿No quieres esperar acá? No, entonces ahí adentro. Ok, fabuloso. Es que vemos películas así. Es que vemos películas así. La señora que sí tiene un aceitito, ya después de que saludo a los demás. Ok, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué bien? Bienvenidos. Gracias. Gusto de verlos. Ay, que Dios los bendiga. ¿De dónde vienen? De Paso, Texas. Oh, de Texas. Fabuloso. Sí. Fabuloso. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Quieren una bendición? Sí. ¿Queremos platicar? Ellos tienen cita. Oh, tienen cita conmigo. Ok. ¿Cuáles? ¿Quiénes son los próximos? Ellos. Ok. Fabuloso. Ok. Muy bien. Pues, aquí los espero. No, vengan, vengan, vengan todos.